La Comunidad Valenciana es la región del mundo que más volumen de cítrico se exporta, más del 18% del total mundial. El presidente ha visitado el puerto de Castellón, donde ha asistido a la carga del primer barco de clementinas de los exportadores de Castellón con destino a Estados Unidos. El barco llevará en este viaje hasta el puerto de New Jersey 2.200 toneladas de esta fruta, dando inicio así a la campaña del sector cítricola en la provincia de Castellón, que se extenderá durante los meses de octubre y noviembre y que alcanzará las 41.000 toneladas. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha calificado a la agricultura como uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, que junto con el turismo han sido los que mejor se han comportado y los que han seguido manteniendo el nivel de riqueza y empleo. Debemos conocer la importancia que tiene Clementina, especialmente para la agricultura castellonense, donde con una producción de 420.000 aproximadamente, que es lo que se exporta anualmente, Castellón supone, la provincia de Castellón, el 90% del total de esa exportación a nivel nacional. Las exportaciones a Estados Unidos de la Clementina de la provincia de Castellón representan el 91,1% de todas las exportaciones valencianas de esta variedad realizadas a ese país y el 90,3% del total nacional.